La sentencia a Genaro García Luna es algo que ya se veía venir. Es el funcionario de más alto rango en la historia moderna que es condenado en Estados Unidos y eso confirma que la seguridad en el sexenio de Calderón estuvo en manos de un capo. Esta sentencia debe servir de ejemplo para que más de cuatro piensen lo que están haciendo. Así lo expuso el diputado de Movimiento Ciudadano, Martín Vivan Colira. Yo creo que ya se veía venir. Es el funcionario de más alto rango en la historia moderna en México que ha sido condenado en Estados Unidos. Confirma lo que hemos dicho en Movimiento Ciudadano desde hace mucho tiempo. La operación de seguridad de Felipe Calderón estuvo a cargo prácticamente de un capo y además es una estrategia fallida. Qué bueno que ya haya sido responsable. Lástima que no hayamos tenido nosotros esa capacidad de enjuiciarlo aquí. Eso dice mucho también de la justicia mexicana. Y habrá que ver lo que miren, porque también de lo que leí del caso, tiene todos los elementos para ser testigo protegido. Y acuérdense que allá hay muchísimas figuras que protegen a quienes están bajo un proceso para que den información. Bueno, hay que ver, ¿no? Yo tengo escrito algo sobre el tema. Es una figura que puede utilizarse para bien y para mal. Y creo que vamos a tener muchísima información de que más allá del rumor político, del chisme, etcétera, nos va a dar muchos elementos para ver cómo llegamos a una situación en donde hay más de 200 mil muertos, donde hay más de 150 mil desaparecidos y donde vemos las imágenes de Chip Bancin. O sea, eso empezó ahí y él fue el responsable. Y Calderón. Yo creo que se enremesan ambos, pero es innegable que hay elementos jurídicos y que además, o sea, a ver, todo mundo vimos en televisión el caso Florens, que es bueno, él estuvo detrás. Eso nada más es la punta del iceberg de todo lo que hizo. Y bueno, hay que leer exactamente cuál es la sentencia, por qué lo están condenando, pero es clarísimo que tenía contubernio con asociaciones criminales.